Seguimos con el curso de Colding y esta vez lo que vamos a intentar hacer es poder explicar cómo funcionan las funciones dentro de Colding. Pasamos un poquito a la presentación para que veáis un poquito cómo funciona la cosa, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, por aquí lo que vamos a intentar ver es esta nueva unidad, que sería la unidad de funciones, y los objetivos que tenemos planteados para esta unidad van a ser saber cómo declarar funciones, saber cómo llamar a una determinada función, saber cómo pasar parámetros y saber cómo devolver valores. Para esto lo que vamos a intentar hacer es poder definir este índice de temario. Como veis aquí tenemos la declaración y llamada, paso de parámetros, cómo devolver un valor, funciones inline, funciones locales y funciones lambda. Entonces, cuando nosotros queremos declarar una función es muy sencillo, dentro de Colding ya sabéis que no tenemos por qué tener definidos necesariamente clases, sino que simplemente con tener un fichero Colding normal podemos empezar a declarar y ejecutar código, ¿vale? Porque permite también la función de scripting. Entonces, ¿cómo funciona? Muy sencillo. Nosotros lo que vamos a hacer es utilizar la palabra reservada fun, seguido del nombre de la función, entre paréntesis lo que vamos a hacer es utilizar lo que serían los parámetros a los cuales vamos a pasar a esa función. Ya sabéis que tendremos que definir los tipos de los datos que vamos a utilizar dentro de Colding. Entonces, simplemente tendríamos que declarar nombre de argumento, dos puntos, tipo del argumento. Y luego, después de los paréntesis, podemos colocar un dos puntos y el tipo del dato que nosotros queremos devolver para la función. Abriríamos un abre llave y un cierre llave y dentro de ese abre llave y cierre llave podríamos llegar a meter lo que sería el bloque de código de la función. Si yo luego más adelante quiero llegar a realizar lo que sería la invocación de la función, lo único que tendría que hacer es por el nombre de la función que yo le he colocado anteriormente, colocarle los paréntesis, pasarle los parámetros o no, dependiendo de la función a la que estemos llamando, y a partir de ahí ya si la función devuelve un valor, pues recoger el valor que nosotros hemos establecido para esa función, ¿vale? ¿Qué hacemos a partir de aquí? Muy sencillo, ya veis, ¿no? Las llaves lo que van a delomitar sería el cuerpo de la función y dentro de los paréntesis vamos a marcar lo que serían los parámetros o argumentos que nosotros pasamos a la función y después de los paréntesis lo que vamos a definir es el tipo devuelto de la función, ¿vale? Tema súper interesante, ¿vale? Lo que sería el paso de parámetros. Cuando nosotros estamos realizando pasos de parámetros hay algunos lenguajes de programación, incluido Kotlin, como vais a ver ahora, que lo que nos va a permitir efectos prácticos es poder establecer valores por defecto a las funciones que nosotros declaramos. Esto os va a sonar bastante de temas de Python. Kotlin y Python van a compartir alguna serie de características. Entonces en este caso, por ejemplo, estábamos definiendo una función llamada multi que recibe dos parámetros, que serían x e y, ambos serían de tipo entero, por eso ponemos el dos puntos int, y como veis vamos a intentar establecerle un valor por defecto, en este caso sería cero en ambos casos, y en este caso pues eso, simplemente podríamos hacer multiplicaciones de diferentes valores. Esto que nos va a permitir que podríamos llegar a llamar a esta función multi de muchas maneras diferentes, podríamos llamarla sin parámetros, con un parámetro o incluso con dos parámetros, que es algo súper interesante que tiene este lenguaje ya que no nos obliga a tener que programar diferentes implementaciones del mismo método simplemente para que vaya a recibir un número diferente de parámetros de mismo tipo o de tipo diferente. Tema interesante. Al igual que ocurre también en Python, Kotlin nos va a permitir poder realizar la llamada mediante lo que se denomina parámetros nombrados o argumentos nombrados. Esto lo que nos va a permitir es que cuando tú vayas a hacer la llamada a una determinada función, si conoces el nombre del parámetro que quieres colocar, puedes colocar entre paréntesis en la invocación de la función el nombre de ese parámetro seguido de un igual y vas a colocar el valor asignado a este parámetro. Entonces si recordáis la función multi tenía dos parámetros, el primero se llamaba x y el segundo parámetro se llamaba y, y en este caso lo que nosotros vamos a hacer es que podemos pasar x igual a 3, sería el primer parámetro igual a 3, y igual a 3, el segundo parámetro sería igual a 3, podemos indicarle x igual a 2, y igual a 3, o podemos incluso hasta intercambiar el orden de los elementos que nosotros utilizamos a la hora de hacer la llamada a la función, es decir, incluso podríamos poner un y igual a 3, x igual a 2. Evidentemente, si tú no pasas un parámetro, evidentemente recogería lo que sería el parámetro por defecto. Temas interesantes. ¿Podemos pasar parámetros de manera indefinida? Por supuesto, también lo podríamos llegar a hacer sin ningún tipo de inconveniente. Esto en Java, por ejemplo, se hace con tres puntos, un punto, 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 nuevamente para indicar que el número de elementos no está indicado. En este caso, lo que podemos llegar a hacer en un determinado momento es poder indicar que nos puedan llegar a pasar un determinado listado de elementos, o un listado de argumentos como parámetro. Lo único que, evidentemente, tendríamos que indicar el tipo del dato que se nos devuelve. Esto que estáis viendo aquí es una función un poco más compleja, que hace uso de generics, donde va a manejar una función, un determinado tipo T, que va a ser el tipo del dato que se supone que nos van a pasar y se supone que nos va a devolver un listado de datos de ese tipo. Más o menos para que veáis cómo funcionaría la parafernalia. Si no entendéis esto, tampoco os volváis excesivamente locos, que luego ya lo iremos viendo un poquito más con el tiempo. Cuando vayamos a definir el valor que queramos devolver, evidentemente vamos a utilizar, como siempre, la palabra reservada retur, que es el que nos va a permitir, de alguna manera, poder devolver el valor en cualquier punto del bloque de código que nosotros vayamos a realizar. Entonces, en este caso, si os dais cuenta, podríamos utilizar dos puntos unit para decir que un determinado método no tiene por qué devolver nada o que quieres devolver nada. Entonces, unit sería algo así, como una especie de devolver null o devolver void, más o menos para que lo veáis. Y aquí os pongo un pequeño ejemplo para que veáis un poquito cómo funciona. El tema de las funciones inline. Esto sería una especie de declaración de una determinada función que quiero devolverla o que quiero inicializarla como una sola línea. En este caso veis que tengo una declaración de una función llamada double que recibe un número entero como parámetro y que es capaz de poder devolver un número entero, pero esta vez, en vez de colocarle el abre llave y el cierra llave, directamente, como es en una sola línea, voy a colocarle directamente el valor que se supone que me tendría que devolver, que en este caso sería x por 2, porque se supone que es una función que devuelve el doble. Entonces, en este caso será muy interesante porque además, como se supone que vas a calcular el valor que quieres devolver, incluso hasta te podrías llegar a evitar la definición del tipo del dato que vayamos a devolver y simplemente poniendo función double paréntesis x2.sint igual a x por 2, simplemente con esto podría ser fundamental a la hora de definir el valor que nosotros queremos devolver. Tema muy interesante. ¿Podemos declarar funciones dentro de funciones? Sí, perfectamente. Sin ningún tipo de problema, podríamos declarar perfectamente funciones dentro de funciones. Entonces, si tú quieres llamar a una función dentro de esa misma función que has declarado dentro de esa función, no tendrías ningún problema y lo podrías llegar a realizar directamente y sin ningún tipo de problema. Luego, por otro lado, ¿tenemos acceso a las funciones lambda? Por supuesto, ha sido una de las características principales que vamos a tener dentro de Kotlin. Por lo tanto, si queréis utilizar estas funciones lambda, no habría ningún tipo de inconveniente y lo vamos a poder hacer. Esto, evidentemente, lo explicaremos en otro vídeo con un poquito más de detalle, pero simplemente quedaos con el rollo de que una función lambda no es nada más que una función que tú puedes llegar a pasar como parámetro. Es decir, que tú tienes una función al cual le pasas una función como parámetro y esa función tú luego dentro puedes llegar a hacer que se ejecute. La manera de poder hacerlo es que, como el tipo del dato que tú estás pasando debe ser de un tipo entero, pues será de tipo función, como el que estáis viendo aquí, por ejemplo, en la función setFunciónCallback, que recibe una función listener como parámetro que recibe la función que le tienes que pasar como parámetro, recibe como argumento un tipo entero y va a devolver unit. Es decir, no va a devolver nada inicialmente. Muy similar a la función que tenéis declarada más arriba, que sería haz algo, que recibe un número entero y que no devuelve nada, es decir, que devuelve unit. Entonces, a partir de aquí es muy interesante porque esto se puede utilizar muy bien en todo aquello que tiene que ver en programación orientada a entornos gráficos, donde los listener o este tipo de funciones pasadas como parámetro se utilizan un montón. De hecho, la mayor parte de extensiones que suelen ser colocadas para su programación con Android utilizan un montón de estas funciones lambda, es decir, funciones pasadas como parámetro. Entonces, ¿cómo se pueden hacer? Muy sencillo. Cuando tú vayas a llamar a la función, lo único que tienes que hacer, como estáis viendo aquí, es definir la función como parámetro. Es decir, simplemente la declaras y ya está. Y aquí veríais diferentes maneras de poder llamar a esa función o declarar esa función para que luego se pueda ejecutar cuando se llame directamente a esa setFunciónCallback. Entonces, al fin y al cabo, ¿qué es lo que hemos visto más o menos hasta ahora? Lo que hemos visto es cómo declarar las funciones, cómo invocar estas funciones, cómo pasar parámetros o definir los parámetros dentro de las funciones, tanto como opcionales como de manera nombrada. Luego también hemos visto cómo declarar una función en línea, cómo pasarla parámetros de manera sencilla o como parámetro de manera sencilla. Si os dais cuenta, una de las cuestiones principales cuando estamos haciendo la parte de programación en Coldin es que Coldin es un lenguaje muy interesante para la declaración de funciones porque nos permite un montón de opciones diferentes a la hora de poder describir y poder gestionar nuestro código. En el siguiente vídeo vamos a ir viendo diferentes ejemplos a la hora de poder ir declarando todas estas funciones para que os quede mucho más claro con ejemplos y así lo tengáis mucho mejor en la cabeza. Os propondré también ejercicios para que podáis resolver. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!